Estamos trabajando con los registros, con una estrategia interesante que nos ha dado resultado, una estrategia innovadora, sacar los registros a la calle. Es decir, el registro históricamente guarda hacia adentro, puertas adentro, una documentación valiosa para la sociedad. Nosotros a esa tarea de resguardo le hemos dado otra tarea en la calle. Por eso nosotros, en el caso del registro civil, recorre los barrios de distintas ciudades buscando acercar el servicio de documentación a numerosas familias. Y lo sorprendente es que nos hemos encontrado con muchas personas indocumentadas en ese recorrido. Uno dice, ¿cuál es el derecho más esencial, primordial? El derecho a la identidad, ¿no es cierto? Si una persona no tiene documento, no puede acceder a todos los demás derechos, a la salud, a que el hospital lo atienda, a ir a la escuela, etcétera, etcétera. A recibir una asistencia sin documento, todos los demás derechos quedan fuera del acceso de la persona. Bueno, notablemente a esta altura de la historia de nuestra provincia y de nuestro país, encontramos personas que no llegaron al servicio de la documentación. Así que, primero que nada, quiero destacar esa gran tarea que al estar interconectados permite que pueda salir el registro civil a hacer esas recorridas. También estamos trabajando con los otros registros, ¿no? El registro de la propiedad inmueble. Otro registro que salió a la calle a buscar los problemas de la gente y encontró personas viviendo, por ejemplo, en tierras de origen fiscal, desde hace 40, 50, 60 años, 100 años sin título de propiedad. Y por eso quiero destacar el trabajo de Agustín, de todo el equipo, porque cientos de títulos ya han sido entregados y están en proceso de ser entregados en las distintas regiones de la provincia, ciudades, pueblos, parajes también. Ahora vamos a hacer toda una tanda de entrega de títulos de propiedad en la región sur. Sierra Colorado, por ejemplo, lo destaco porque hay alrededor de 600 títulos en plena elaboración. Y eso es un registro que sale a la calle y no espera que un ciudadano de un paraje llegue hasta la ciudad de Viedma a buscar su papel. Porque históricamente teníamos este problema, este desafío. Llega una persona de viaje a Viedma con la intención de registrar su propiedad y se encuentra que le falta un papel y tiene que volver a su pueblo y luego volver a hacer el trámite. Probablemente esto no llegue a buen puerto. Hoy nosotros salimos con la escribana de gobierno, salimos con todo nuestro personal. Lo hacemos junto con los intendentes. Adrián, no sé cuántas escrituras estamos tramitando acá. Con ley Pierri, mi escritura, un derecho. Todos los programas que estamos teniendo logrando completar el derecho a la vivienda. Muchas gracias. 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 Gracias.